Hay gente que hay que llevar la doctrina de nuevo El reino del cielo no entiende que está encargado de la gloria del cielo La unción que se va a meter aquí hoy es una unción fresca Los profetas de Dios y los evangelistas que están aquí se van a recalgar Las mujeres y los hombres de Dios que están aquí se van a recalgar Y cuando te recalgue solamente el hecho de estar cerca de ti El que se ponga al lado tuyo va a recibir algo especial de Dios Cuando se pierde la recalga se pierde el amor El diablo de una vez te dice divorciate Yo entiendo que ustedes tienen un hombre aquí que es un ejemplo El apóstol Ruiz 53 años de matrimonio Ningún líder De este lugar debe dejar su esposa Y si lo hizo no debe ser líder en la misma posición Yo siento que Dios tiene la mocha Dios está cortando gente Hay un gen de contaminación que vine a sacarlo en el nombre de Jesús He venido a sacar todo lo que está contaminando Siento que se va a meter el nazareno en este lugar Hay algo que Dios le está sacando Hay algo que va a pasar Diablo tú no tienes lugar No creas que porque te han dejado tranquila Tú está bien No creas que porque no te han llamado la atención Tú está bien Tú tienes que saber que no está bien Tienes que entrar en un encuentro con el Espíritu de Dios de nuevo Tienes que buscar a Dios de nuevo Por eso David dijo Buscate a Jehová en todo tiempo Acércate a alguien Dile hay que renovarnos Dilo, dilo, dilo Dile a quien sea, dile Dile hay que renovarse Dos Cuando se pierde la recalga Entra la duda La pérdida de la recalga Hace que la duda entre Y no importa la unción que desate el hombro de la mujer de Dios Hay cosas que se detienen a causa De la duda No dudan No dudan no es porque no creen Dudan Porque saben que no están bien Tres La pérdida de la pérdida de la recalga La pérdida de la recalga Provoca desesperación No saben esperar Porque si no hay fe Porque si no hay fe Si no hay fe no puede Tú vas a tener que aprender Que hoy te va a tener que hoy Que hoy te va a recalgar Y cuando te recalgue No te desespere La prueba que se ha levantado Se va a ir Tú vas a poder vencer Vine a hablar de este lado Por favor de este lado Tú vas a poder vencer Pero tendrá que esperar Pero no puede esperar Si no tiene carga de Dios No te desespere No cometa No cometa errores Porque lo que tú estás viendo Que se ha levantado hoy Es temporal Cuatro La pérdida Provoca La pérdida de carga Provoca pérdida De fuerza Y de entusiasmo Ahí es que usted Se da cuenta Que la gente viene Sin voluntad De adorar a Dios Usted se da cuenta Quien perdió la carga Pastor como Ocho formas Por favor Por favor Te va a dar cuenta Quien Si el que está al lado tuyo La perdió Si o no Uno El que pierde La carga El diablo Le cierra la boca Por eso es Que la Biblia dice Que donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Donde está El Espíritu Santo Donde hay carga En un hombre Es imposible Que se quede quieto Es imposible Es imposible Que no reciba Al que está Al lado tuyo Dile te voy a dar De lo que tengo Usted no se ha dado cuenta Que cuando usted Está descargado No adora a Dios Cuántos se han dado cuenta De eso Cuántos se han dado cuenta De eso Tú sabes por qué Porque Porque se te perdió La carga Pero alza tu mano derecha Y ponsela El que está a tu lado Dile Tú vas a adorar A Dios Al lado mío Cuando cuente tres Ponle la mano Ponle la mano Uno Dos Tres Ponle la mano 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 Y el hecho Y el hecho El hecho de tener La boca cerrada El hecho de que el enemigo Te tiene cohibido De adorar Él dice Lo tengo controlado Lo tengo controlada Pero hay alguien Que va a salir De su silla Y va a decir A mí nadie me controla A mí me dirige El Espíritu Santo A mí me dirige La gloria de Dios ¿Dónde están Los hombres de Dios Las mujeres de Dios ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aleluya Pastor ¿Por qué lo dice? Escúchame Porque Satanás No le está callando La boca a cualquiera Él está callando La boca A los intercesores A los profetas Él sabe Que si hay una mujer Que es intercesora Toma de la mano Al que está a tu lado Dile vamos para el frente Que yo soy De los que profetizo Yo soy De los que declaro Yo soy De los que rompo Las tinieblas Yo soy De los que rompo ¿Dónde está la gente Que vinieron a adorar? Si él logró Cerrarle la boca A los intercesores El diablo va a hacer Lo que quiera Si él logró Cerrarle la boca A la gente que oran Él va a hacer Lo que quiera Si él logró Cerrarle la boca A los adoradores Él va a hacer Lo que quiera Pero yo vine A declarar hoy Que tu boca Se va a abrir Para declarar La palabra Declarala Oh Declarala Allá arriba Allá arriba La gente está Prendida en la gloria De Dios Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Lady bebe Shatarababa Dios me agarre Esa mujer Agárrala 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 Hay alguien Que está siendo tocado Sacude Toda serpiente Que se quiere meter En tu territorio Toda serpiente Que se quiere meter En tu casa Abre tu boca Declara la palabra Él no te puede destruir Tú tienes la autoridad La otra cosa que él hace Dios mío esto si es poderoso No es solamente que le cierra la boca Es Es Que al hombre o la mujer Que pierde la carga El diablo lo tumba Y no se pone de pies Pero el que tiene carga de Dios Aunque se caiga Se levanta Alguien tiene que adorar a Dios Por favor Alguien debe adorar a Dios Aquí Alguien tiene que exaltar Al rey de reyes Alguien tiene que levantar Su madre Y darle su mejor adoración Yo veo las enfermedades saliendo Yo veo las enfermedades saliendo Hay alguien que Dios Le está liberando ahora Hay alguien que Dios Le está restaurando ahora Hay un hombre Que Dios Le está restaurando De la próstata Hay alguien que Dios Le está liberando De las vías urinarias Siente un milagro en el páncreas Agárralo Agárralo El páncreas está siendo liberado El páncreas está siendo sanado Y está sanando el páncreas Y está sanando el oído Oído derecho sano Oído izquierdo sano El milagro está sucediendo Se fue Se fue Se fue el dolor Se fue el dolor Leito Como lo ha pedido Los antiguos decían Los antiguos me decían No me digas que tiene a Dios Enséñame la obra que Él hace por ti Cuando tú tienes carga Voy a cerrar esta primera parte aquí Cuando tú tienes carga Hay algo diferente A cuando pierdes la carga Cuando tú tienes carga Por favor Alguien debe tomar esta palabra Cuando tú tienes carga Todo lo que está Contrario a ti Se despega No, no Usted no le entendió Déjeme explicárselo Yo un día le pregunté a Dios Señor ¿Cómo es que mientras más oro Y más yuno Hay gente que se despegan de mí? ¿Tú quieres saber algo? Date cuenta que lo chismoso Tiene mucho amigo En la iglesia En la iglesia En la iglesia Hay dos grupos En un lado están Los que no adoran a Dios De ese lado se sientan Todos los chismosos Todos los fríos De ese lado se sientan Todos los que no tienen carga Pero hay un lado De los que vinieron a provocar ¿Dónde? Hay un lado que dice Yo no me voy a ir sin gloria Yo no me voy a ir sin la bendición Yo no voy a ir sin mi milagro Hay un lado que dice Yo quiero, yo quiero, yo quiero Hay alguien que está corriendo al frente Que dice Quítate Que voy pa'lante Quítate Un rey en la biblia Hijo de el rey Amosadá Su hijo Había trabajado arduamente En el trabajo del Señor En la obra de Dios Pero le llegaron unas pruebas Diga conmigo Contrarios No yo voy a hablar Con la gente que queran Diga contrarios Yo le voy a decir algo No maldiga los contrarios Porque los contrarios Son los que activan Lo que tú tienes condido Hay gente que son necesarios Que se levanten como Contrarios Contrarios Yo siento Que hay alguien Que estaba dormido Y ahora va a decir Ya yo sé Por qué me critican Ya yo sé Por qué están En contra mía Ya yo sé Por qué no me quieren Ellos no te quieren Porque tú tienes carga 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 Y la historia dice Que se levantaron Los contrarios Cuando él fue a llorar Con Dios El profeta Le dijo ¿Quién es tu Dios? Y le hizo Jehová El rey De Judá El príncipe De los ejércitos Y el profeta Le dice Y si tu Dios Es Jehová ¿Para qué tú Vienes a hablar Conmigo? Hay personas Que quieren provocar Un milagro Y que el profeta Le provoca un milagro Pero ellos No están de acuerdo Con Dios No te pongas De acuerdo Conmigo Con quien tú Tienes que ponerte De acuerdo Dilo 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 Ponte primero Con él Y después conmigo Pastor ¿Qué me estás diciendo? Es que cuando La carga de Dios Entra a tu vida Todo Lo que está En tu alrededor Se altera Porque el día Que la carga De Dios viene Los espíritus Contrarios Ellos determinan Y dicen Yo no voy a tocar Esa mujer Yo no puedo Tocar ese hombre Yo no puedo Tocar ese muchacho Te voy a decir algo ¿Cómo tú Identificas Que alguien Está cargado? ¿Cómo tú Lo identificas? Uno El que no está Cargado No abre la boca Dos El que no está Cargado No adora No alaba El que no está Cargado Es un moribundo Pero Yo hoy vine A declarar Que los moribundos Van a resucitar Si hay alguien Que está Cerca tuyo Por favor Mujer de Dios Hombre de Dios Acércatele Dile Resucita Resucita Salud Sacúdelo Sacúdelo Dile Resucita Pastor Pero como yo Identifico Quiero que me Escuche Cuidadosamente Cuando la unción De Dios Entra en un Hombre Y se recalga Todos los Tardos Contrarios Se devuelven Yo descubrí Que no hay Prueba grande Lo que hay Es Carga Baja Pastor Porque lo Dice Pedro Iba Cruzando Y cuando Jesús Le dice Pedro Ven Pedro Se hundió Pedro 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 No se hundió Porque la Prueba Era grande Pedro Se hundió Porque la Fe era Pequeña Yo vine Hoy a Declarar Que tu Fe Va a Crecer Yo vine A declarar Que tu Carga Va a Crecer Deje La mano Arriba Por favor El fuego Del Espíritu De Dios Va a Caer Sobre Ti Va a Sentir Lo Que No Pero hay Algo Más Cuando La Carga De Dios Regresa Los Demonios Se Aprenden Tu Nombre Dije Los Espíritus El Infierno Se Aprende Tu Nombre Yo No Sé Cuántos Años Tú Tienes Ese Demonio Persiguiendote Yo No Sé Cuántos Años Tú Tienes Ese Demonio Robándote Lo Que Te Pertenece Pero Yo Te Lo Voy A Decir Hoy Yo Eso Lo Experimente Y Mi Esposa Cuando La Carga De Dios Viene A Tu Vida Los Demonios De Sectores Conocen Tu Nombre Usted Sabía Que Los Demonios Que Quieren Gobernar A Panamá Conocen Su Nombre Ellos Saben Quién Es Usted Ellos Ellos Lo Respetan Sabe Que Que Mientras Mi Esposa Y Yo Estábamos Haciendo Una Liberación En El Sector El Espíritu Que Estaba En El Muchacho Nos Decía Nosotros Sabemos Quienes Son Ustedes Nosotros Sabemos Que Dios Le Envió Este Sector Sabes Que Tú Vas Salir De Aquí A Sacarlo Pero Tú No Lo Puedes Sacar Si Perdiste La Carga Tú No Lo Puedes Sacar Si Perdiste La Unción Tú No Lo Puedes Sacar Si Perdiste La Gloria De Dios Por Favor Al Que Está A Tu Lado Dile Prepárate Porque Te Pero Hoy Hoy Se Restaura Tu Calga De Gloria Levanta Tu Mano Por Favor Levanta Tu Mano Pastor Como Yo Recobro La Calga Uno La Primera Forma De Recobrar La Calga Lugares Sagrados La Biblia Habla De 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 Y Catorce Veintitrés Y Job Joel Y Job Capítulo Nueve Verso Veintisiete Primera De Crónica Veintidós Uno Donde Dice Aquellos Que Llegaron Al Lugar Santo Dios Lo Ungía Lugares Hay Lugares Que Están Consagrados Que Fueron Escogidos Por Dios Para Recalgar Los Ungidos Hay Lugares Que Están Cargados De Una Unción Están Cargados De Esencial Y Cuando Tú Pisas El Lugar Yo No Sé Que Lo Que Pasa Desde Que Tú Entres El Lugar Lo Que Tú Perdiste Comienza Entrar De Nuevo Cuando Tú Comienzas A Caminar Tú Dices Lo Que De De T T Lugares consagrados Dos Personas ungidas Tu recobra la carga cuando aprendes a honrar al ungido Cuando tu caminas con alguien ungido Te voy a decir algo Hay un nivel de unción que no llega por búsqueda Llega por transferencia Con el puro hecho y simple De yo caminar con este hombre ungido Hay una unción que el tiene Que aunque yo no la tengo Pero como la pido, la amo, estoy buscando Dios dice dásela, transfieresela Hay cosas que se transfieren solamente al estar con un hombre ungido Caminar con una mujer ungida Yo vine hoy a declarar que la unción que te hacía falta Vuelve de nuevo, la gloria Agarra a alguien por favor que esté cerca de ti Y dile esa unción se va a transferir Esa unción se va a transferir Prepárate Tres, la tercera forma por favor No dejes su mano arriba Atmósfera Atmósfera Hay lugares que son atmósferas santas Atmósfera cargada de gloria Te voy a decir algo Cuando un hombre ungido Una mujer ungida Camina en un sitio Antes de pisar esa tierra Los espíritus que están del otro lado Que es el mundo B ноjan en un sitio Prepárate para recibir una descarga de gloria Prepárate para ser lleno Prepárate Hay algunos que no podrán estar de pies a causa de la gloria Hay algunos que no podrán ni siquiera caminar Hay otros que van a tener que llevarlo a su casa La gloria de Dios va a soplar sobre tu vida La gloria de Dios va a soplar sobre tu casa Hombres llenos, mujeres llenas, niños llenos, adolescentes llenos Hay alguien que estaba vacío La gloria de Dios Verifica si el que está al lado tuyo está listo para una descarga Si no está listo quítate de ahí ven al frente Toma alguien de la mano y ven al frente corriendo Si tú estás al lado de alguien que no está buscando la carga de Dios Quítate de ahí Busca a alguien, busca a alguien que quiera Tres No solamente la atmósfera Cuatro, no solamente la atmósfera Sino lugares cargados de palabras proféticas Esta casa, este altar Está cargado de decretos de Dios que se han soltado Aunque el diablo quiera dañarlo Las palabras proféticas que están sobre esta casa Pelean por ella La Biblia dice que Betel Fue el lugar escogido Había una palabra profética sobre Betel Y cuando una palabra profética está sobre ti La gente no te puede dañar Tal vez tú te preguntas Señor ¿Cómo estoy vivo después de tantos ataques? ¿Cómo estoy vivo después de tantas pruebas? ¿Cómo estoy vivo cuando nada, nada, nada me funciona? Tú estás diciendo ya nada quiere funcionar en mi casa Yo quiero que tú sepas No eres tú Es que tú estás parado en una casa de palabras arriba Cinco La unidad de los santos La unidad de los santos Carga al descargado Yo quiero que se preparen Porque la unción Todo el que esté tomado de la mano Tómese de la mano Corra, 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 corra Todo el que está Todo el que está sentado allá atrás El que está sentado Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Toma desde la mano de tu hermano La unidad de los santos Cuando la unidad de los santos entra Hay una unción en cadena Y la unción que a usted le falta Él la tiene Pero la que Él necesita Usted la tiene Tenemos que unirnos Aquí nadie es mejor que nadie Todos somos lavados por la misma sangre La unción que va a fluir La unción que va a fluir La voy a transferir desde este lado Para que lo entienda Prepárese Desde este lado Y esa unción va a correr por toda la iglesia La unión de los santos Cuando los santos se unen El enemigo tiene que correr Una iglesia unida jamás será vencida Un pueblo que se une Puede lograr cosas extraordinarias Yo siento que hay algo poderoso Hay gente que tenían años Que no sentía la gloria de Dios A partir de hoy va a vibrar Va a vibrar Se va a despertar lo que se perdió La unión de los santos Por favor quiero que se quede Con esa palabra Pero no solamente la unión De los santos Por favor esto si es tremendo Oh esto si es tremendo La palabra Tú quieres recargarte Escucha la palabra Lee la palabra Estudia la Biblia Oh la otra cosa Que te va a ayudar Es la oración Y por último Y lo voy a dejar ahí Lucha Para que el otro reciba Lo que tú quieres Voy a explicar Cuando quiera dinero No pida para ti Pide para tu prójimo Porque la Biblia dice Que como da Recibe Cuántos quieren un milagro Aquí hoy Cuántos quieren recarga Del Espíritu Santo Aquí hoy Deja tu mano arriba Por favor Los que son profetas Los evangelistas Los intercesores Corran al frente Corra, corre, corre Vengan conmigo La unción La voy a activar Desde este punto ¿Por qué? Porque va a correr A la iglesia entera Te voy a decir Lo que va a sentir No te des por vencida Lo que Dios te habló Ya está hecho Hay una pastora Que estaba aquí ayer Vestida de verde ¿Dónde está? Es otra pastora Francisca ¿Dónde está? O Francia Levanta tu mano Donde quiera que esté Levanta su mano Usted le dijo al Señor Cuando la vi ayer El Espíritu de Dios Me habló Pero yo no podía hacer nada Porque mi esposa Estaba ministrando Niveles de autoridad Pero el Espíritu Santo Me habló Porque hace dos años Usted está batallando Hace dos años Dos años Cuatro meses Diecisiete días Y cinco horas Todo lo que le ha pasado En estos dos años Ha tenido que sufrirla Prácticamente sola Porque hay cosas Que otros no le entienden Usted le dijo al Padre Hace un mes Si tú no haces arreglo Conmigo Busca otra Yo te digo hoy Que Dios te escuchó Porque no va a sufrir Más decepciones No va a ser Más decepcionada Aquellos que levantaron Tu nombre En ese documento Hoy lo cancelo Levántenla Por favor Tú crees que Dios No te iba No te iba a hacer justicia Tú le dijiste Padre Hazme justicia Yo puedo verlo Estaba acostada Era un día miércoles Porque sé que era un día miércoles Porque el día Que normalmente tú escoge Era un día miércoles Para que veas que Dios Tiene hasta tus detalles Y estaba vestida Puedo decirte Que estaba vestida De un vestido de raya Tenía un vestido de raya Y tiraste un manto Frente a tu cama Y cerraste la puerta Y dijiste Ayúdame Y Dios te dice Tu ayuda Ya llegó Alguien aplauda Al Rey de Reyes Por favor Los próximos 15 días Los próximos 15 días Milagro sobre tu casa Milagro sobre tu ministerio 15 días de milagro Tómese de la mano Tómese de la mano La unción de Dios Va a fluir Y todo el que estaba descargado Va a ser cargado Por favor Prepárense Prepárense Tómese de la mano Ven acá Corre El que tiene el traje Tú corre Ven con tu esposa Ella es su esposa Dios es perfecto Dios es perfecto Sube Sube Alza tu mano Hombre de Dios Por cuanto Ha podido estar de pies En medio de tu avasallamiento Cuatro cosas Intentó Satanás hacer Uno Destruir tu casa Esa calumnia Dios la tiene pendiente Dios te va a hacer justicia Dos Te engañaron con ese dinero No voy a dar la cantidad Voy a dar solamente una de la cantidad Once mil cuatrocientos Tres La otra cosa Que tal vez pensaste Que Dios no la tiene pendiente Es aquel día En aquella vigilia Tú solo Sin tu esposa Sin tu esposa Puedo decirlo Te metiste en el baño Y le dijiste al Padre Haz algo con nosotros Haz algo con nosotros Ya no aguanto más Mientras tu esposa estaba por otro lado Clamando Hoy te digo en el nombre del Señor Todo lo que hablaste con el Padre Todo lo que hablaste con Dios Dios lo hace de nuevo Pero escúchame Dios Va a traer fortaleza A tu matrimonio Dios trae fortaleza A tu casa El diablo Tus enemigos Y los envidiosos Verán tu victoria Verán tu victoria Alguien por favor Adore a Dios hoy Oh Adora a Dios ¿Está listo? ¿Está listo para recarga? ¿Está listo? Tómate de la mano Tómate de la mano Tómate de la mano Va a sentir unción Va a sentir gloria Va a sentir poder Sentirá que todo lo que estaba Todo lo que estaba muerto Todo lo que estaba muerto Va a resucitar Sentirá que el río de Dios Va a correr de nuevo El río de Dios Se va a meter de nuevo en tu vida Por favor Yo voy a ver gente danzando Allá atrás Yo voy a ver gente lleno Allá arriba Allá arriba Gente en la grada En la grada Lleno del poder de Dios Prepárate Cuando cuente tres Hay milagros que van a suceder Hay gente que van a sentir fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego Fuego abrazador Hay otros que van a sentir Un corrientazo del Eterno Prepárate Uno Padre ahora En el nombre de Jesús Padre Transfiero gloria Transfiero unción En el nombre Fuego Ahí está Fuego Ahí está Está corriendo el unción Fuego Fuego Tómalo Tómalo Rebo Shatarababababa Leidabashow Lebebe Y rababababa Recibe gloria Recibelo Tómalo 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 Fuego de Dios Recibe fuego Recibe fuego Recibe a tu milagro Hay alguien que Dios Le está sanando ahora Se va Se va Se va Profeta de Dios Dones Dones de milagro Dones de milagro Dones de libertad Dones de libertad Hecho está Hay un milagro Hay un riñón Que se está sanando Riñones Se está sanando Riñones Tumores Fuera Fuera Todo tumor Fuera los tumores Fuera los tumores Fuera Sanidad Sobre el páncreas Sanidad Agarra ese hombre Leidabashow Shatarababa Se va Hay alguien que Dios Le está sanando el oído El oído está siendo sano El oído izquierdo Dios le está sanando El oído derecho Dios le está sanando Oído izquierdo Sano Siente el poder de Dios Que está fluyendo Guau Se va lo Kister Se van los fibromas, se van fuera los fibromas, piernas cortas comiencen a crecer, piernas cortas crezcan, 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 vengan. Vengan, vengan. Vamos, vamos, vengan. Hay algún pasillo ahí para cruzar. Un tumor Hay alguien que va a vomitar un tumor Piedra en la vesícula Piedra en la vesícula, fuera Sí ¿Dónde está el que ama a Dios? ¿Dónde está el que ama a Dios? ¿Dónde está el que ama a Dios? por cuanto esperaron con paciencia y dijeron yo sé que él va a pasar por aquí de lo que tengo toma 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 tus descendencias venga venga salomán venga escúchame el plan de Dios contigo es más que lo que piensas Dios va a abrir una nueva puerta porque algunas no salieron como quería pero yo veo como el padre te abre una oportunidad por la recarga del espíritu ha estado corriéndole a tu llamado aunque puedes entrar en lo que quiera fuiste traído a esta tierra para un propósito designado y hoy como profeta te digo quieres ser quieres ser Dios mío yo no sé ni que lo que estoy viendo yo veo que quiere entrar en un cargo político quiere entrar en un cargo de autoridad pero hoy te digo algo de lo que tengo te doy si tienes recarga de Dios Dios no solamente te entrega a lo político Dios te va a entregar esta nación por completo fuego de Dios gloria a Dios aunque no lo crea lo que Dios tiene sobre ti es para bendecir esta casa eres el instrumento se recarga todo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios nosotras y nosotras y nosotras y y y y y y y y Gracias por ver el video.